¡Suscríbete al canal! Una joven de 15 años, identificada como María Virginia Rodríguez Porto, se quitó la vida después de compartir mensajes alusivos a la depresión y a los decesos, aprovechando que sus padres estaban descansando y estaba sola en la sala de su inmueble. Los hechos ocurrieron en la calle 3 con carretera 11 del barrio Pescaíto, en el norte de la capital del Magdalena, Colombia. La menor era natural del estado de Zulia, en Venezuela, de acuerdo con la información que recopilaron uniformados de la unidad judicial de la policía metropolitana. La adolescente buscó una soga, la lanzó a la viga del techo, la ató y luego se amarró a su cuello, logrando así acabar con su vida de forma instantánea. El cuerpo sin vida de Virginia Rodríguez fue encontrado por sus padres, quienes al despertarse y encender el foco de la sala, zona donde dormía el adolescente, se toparon con la escalofriante escena. Entre el olor, con lágrimas en los ojos, con dolor, dieron aviso a las autoridades competentes. Hasta el lugar de los hechos, llegaron uniformados de la unidad de vigilancia por cuadrantes de la institución policial, quienes se encargaron de acordonar el inmueble para evitar la alteración de la zona donde se presentó el hecho de la menor migrante del vecino país. Tras ocurrido, los familiares, amigos y conocidos de María Virginia se llevaron una tremenda sorpresa al revisar su perfil personal de Facebook, en donde encontraron mensajes alusivos a la depresión y también de querer quitarse la vida. Uno de los mensajes decía, ¿Te ves cansado, hermano? Quiero perder la vida. Nunca nadie se quedó a mi lado, así que te siente mal si quiere irte. Y el día de mi deceso no quiero llantos. Estas frases compartió el adolescente. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.